Soy de Santa Fe Capital, mis viejos eran de acá los dos, uno soy de Calacanche Colón y otro soy de Calacanche Unión, para ser bien santafesino. Pero bueno, ellos después en el momento de su vida, en el 75, se van a Rosario, ellos estaban en la organización Montoneros, así que nos mandan a Rosario para seguir trabajando desde allá, militando desde Rosario. Allá se conocen en la universidad, ¿no? Ellos se conocen en la Universidad Católica, ahí empiezan en Acción Social, en Acción Católica empiezan en Acción Social, a trabajar en los barrios más humildes, acá como uno de los barrios que tenemos, que es Villa del Parque, con el padre Catena, y bueno, empiezan a trabajar desde ahí, a militar, a estar con la copa de leche, o sea, apoyo escolar, y se van introduciendo en esta organización política y bueno, van creyendo en ese sueño que tenían, ¿no? De poder ser un país más justo y más igualitario. Y bueno, se involucran más fuertemente, que es el Montonero, es cuando los sutil tienen que irse para Rosario, en ese año, y bueno, yo nací un año después, en el 76, o sea que yo nací en Rosario, en el hospital provincial de allá de Rosario. ¿Vos nacés, te quedás un tiempo allí con tu madre, o te desprenden inmediatamente de tu mamá? No, yo tengo un hermano más grande, que es Diego, entonces estábamos los cuatro, viviendo en Rosario, y en el 77, el 17 de agosto, bueno, llegan a la policía, los militares y la policía en mi casa, en algunos autos y un camión, bueno, y ahí los llevan a mi viejo, que lo hieren, porque cada vez yo no sé trabajar, le van a la voz de alto, lo hieren, y mi vieja, mi mamá, le decían en un auto, diciendo nosotros que nos quedemos tranquilos, mi hermano sobre todo, yo tenía un año, yo no recuerdo, mi hermano en ese momento tenía tres, y diciéndole a comprar zapatillas al centro con la policía, y espero que me cuide a mí, que no nos separemos. Es como para dejarlo conforme, en ese momento seguramente no había muchas posibilidades, comprar muchas zapatillas, entonces como para decirle que quedes tranquilos, que se ponga un poco contento. Bueno, la verdad que ese día no la vivimos nunca más, ninguno lo ha dado, mi vieja estaba embarazada en seis meses, y bueno, la casa esa donde vivían ellos también, después nos enteramos que la habían desmantelado totalmente, completamente, hasta la baldosa la habían sacado, la basura de adentro y demás, y yo voy, me mandan a casa, a jugadores menores, ahí en Rosario. El tema que yo tenía una particularidad, porque yo era NN en ese momento, yo cuando nací en el hospital provincial, mi papá me busca, y me meten dentro de un bolso y me llevan, ellos ya estaban clandestinos en ese momento, entonces tampoco me pedían anotar a mí, estaban con una documentación falsa, porque, bueno, en ese momento todos los de la organización estaban siendo buscados por los militares, ya estábamos en dictadura, así que, bueno, yo ya tenía un año, el año que tenía un carnet de vacunas, y, bueno, era Mújica y Bulevarse ahí en la dirección, donde nos secuestran a los cuatro, en realidad, ¿no? Y, bueno, nosotros vamos a un juego de menores, hay una celadora que dice que yo no podía estar ahí, que era muy chiquito, que no era esa manada de la gente que estaba ahí, y me decían vivir con ella, que el marido era médico, así que, bueno, ahí nos separan con mi hermano, mi hermano lo llevó a otra celadora, y, bueno, a los tres meses salimos acá en el diario Litoral, acá en Santa Fe, diciendo que habíamos sido abandonados en la vía pública, y, bueno, ahí se enteró a mi abuelo, que no había como ahora que había internet, todo, WhatsApp, todo, ¿viste? Era más rudimentario. Mi abuelo era tres meses y me pueden recuperar para el juzgado y el juez no entré. ¿Y por qué Litoral sacó esa noticia falsa? Porque hay una vecina que vivía al lado de la casa de mi viejo, que era mi amigo, o sea, gran vecina, ¿no? Y compartían un tejido con el patio, y, bueno, le dije que nosotros teníamos familiares en Santa Fe y en Córdoba, que mis viejos tenían familia en Santa Fe y en Córdoba, entonces, en teoría, hace sacar esa noticia, o la saca a ella. Yo cuando le pregunté, dice que la había sacado a ella, después me dijeron que fue después. Después me dijo una mujer que me adoptó, que era celadora, que era policía, que había sido ella, porque una vecina me reconoció, y él le dijo a la azulejita, mi viejo en ese momento trabajaba de azulejita, que se llamaba antes de cerámica, fue una cerámica azulejo. Así que, bueno, hubo algunas versiones encontradas, yo tuve el juicio, ahora empezó el juicio de mi viejo hace un año atrás, de RIDI 4, y esas declaraciones las tengo de ahí también. Así que, cada uno declaró un poquito distinto, pero bueno, lo importante es que salimos en el diario, salimos acá, salimos en la capital, en Rosario, y bueno, o sea, nadie lo deja en la vida pública con mi hermano, con el documento, o sea, una locura. Yo con enfermedad de vacunas, que es lo único que pude rescatar de ese momento. A todo esto, tu mamá seguía desaparecida, tu mamá y tu papá seguían desaparecidos. Mis padres han desaparecido, los dos, no encontré nunca los restos, no conocí si nació mi hermano o hermana, en ese momento, por los seis meses, el embarazo, ellos lo hacían tener, como si fuera un trozo de guerra, lo hacían de la luga, a las compañeras que estaban secuestradas, en este caso mi vieja. Calcular que la hija de Estela, de Carlota, estaba de dos meses, el embarazo, y sin embargo, la actividad secuestrada, hasta que iba a luz. Es decir, que vos sospechas que un hermano o hermana tenés, otro, otro, digo. Y seguro, yo hice la denuncia en primer momento, tengo la sangre en el banco de datos genéticos, o sea, milito la causa fuertemente para encontrarlo, y bueno, y aparte, estoy referente acá en Santa Fe, de Red por la Identidad, abuela de Plaza de Mayo, porque estamos buscando todos los hermanos, o hermanas que nos faltan encontrar. Claro, claro. Qué terrible. Gustavo, es decir, que a vos te crió una mujer que era policía. Una mujer que era policía. Me crió tres meses, me puso la camiseta de Ñu, así que yo me hice retratengue, después. ¿Y cuándo supiste vos que eras hijo de desaparecido? ¿Cómo fue el proceso para descubrir tu identidad? O inmediatamente te dijeron, mira, vos sos un chico abandonado, ¿y cómo empezaste esa sospecha? No, no, o sea, yo cuando me crió los tres meses que me llegaba mi abuelo paterno, en realidad, como si fuera algo natural, que estábamos esperando hasta que llegue la democracia, cuando estaba en la guerra de Malvinas, mi hijo había estudiado aviación, en un momento cuando era más chico, entonces mi abuela me decía, no, ahora, ahora si va de guerra y tu papá quiere colaborar, seguramente que después lo van a soltar, imagínate a mi hermano, es lo que recuerda de mi hermano, eso fue en el 82, yo tenía cuatro años, pero mi abuelo ya tenía seis y dice que en la escuela todos festejaban, todos no querían que vaya a guerra y mi mamá no quería que haya guerra para que mi viejo pueda volver, esas cosas de chico, y bueno, esperando en el 83 que venga la democracia, mi abuela me decía, no, ahora tus papás van a venir, qué sé yo, bueno, y vino la democracia y no vinieron y bueno, y fue pasando el tiempo y no venían y después se empezaban a comentar un montón de cosas, pero hasta que yo en la escuela una abuelta también, era chico, cinco o seis años, preguntándole a mi abuela que yo le decía mamá, yo tuve tres mamás en tres meses prácticamente, en cuatro meses, y yo a mi abuela le digo, ¿por qué todas las otras mamás son jóvenes y vos no? Viste, esas cosas que te van quedando, ¿no? Después una vuelta cuando fallece mi abuelo, materno, que no era con la que yo me criaba, llegaban por teléfono a mi casa diciendo que mi vieja va a ir al cementerio, eso fue en el 81, que mi mamá va a ir al cementerio, pero con el único que puede tener contacto es con nosotros, con los hijos. Claro, a nosotros nos metieron cartas en los bolsillos, plata, nos peinamos con gomina, viste, todo, éramos dos, y la verdad que, bueno, cerró el cementerio y nunca vinieron, lógicamente. Esas cosas, esas cosas por ahí me marcaron un poco y me fui dando cuenta, pero después de que tengo uso de razón, que sé que mi viejo son desaparecidos. El tema que no se sabía que era desaparecido, yo iba a la escuela y no te invitaba ni a un cumpleaños porque era como que era un hijo de un delincuente, no es que tu viejo había muerto en un accidente o estaban en algún lugar de última preso, no se sabía que pasaba, era difícil en ese momento. Claro, qué terrible toda esa historia, qué angustiante también, y tu crecimiento fue militando la causa siempre, Gustavo, hubo algunas situaciones o algunas voces que te hicieron decaer en las fuerzas, viste que en los últimos tiempos lamentablemente hay muchísimo desconocimiento en algunas cuestiones y hasta algún sector reivindica la dictadura militar, ¿cómo tomás esos conceptos? Mirá, nosotros en la vida misma ya en la escuela secundaria seguíamos con problemas de no poder decir que era un hijo desaparecido porque estábamos mal mirados por la sociedad en realidad, las directores de la escuela y demás. Después yo tuve un bebé muy chiquito yo de 9 años fui padre así que me busqué completamente a trabajar en ese momento para criar mi familia y poder cuidar de ellos y después bueno, a medida que fui pasando los años tuve otra hija y bueno, no tenía tiempo realmente para dedicarme a mi vida personal o a averiguar siempre me quedó un vacío o algo mucho interrogatorio fui presidente de un centro estudiante en la escuela y demás me tiraba un poco pero bueno al tener dos criaturas así que después ya en el 2000 2002 trabajando en la inundación de Santa Fe fue 2003 trabajando y demás bueno acá se hable en la Secretaría de Derechos Humanos y bueno me contacto ahí y empecé a conocer mucha gente que conocía a mi viejo que era esa parte que no sabía de la historia de mi mamá y bueno ahí empecé a querer saber de mi historia empecé a buscar fui a la casa donde lo habíamos nosotros hablé con los vecinos hablé con la gente que nos conocía con militantes de esos años de ellos y bueno y todo eso es lo que voy a decir ese dolor esa angustia la transformé en lucha viste creo que la lucha esa me dio esa fataleza para salir adelante hacer una vida dentro de todo normal hoy mi hijo yo ya soy abuelo mi hijo que estudia o así trabaja mi hija también o sea y yo también hacer la vida para adelante trate que que la vida que dieron mis viejos para que nosotros seamos felices también y tener una vida mejor para que tengamos toda una vida mejor que no se apoya tampoco desperdiciar en la angustia y nosotros tenemos un tema en hijo que es la única venganza de ser felices así que uno trata de agarrarse de eso no se apoya de eso que no se apoya que no se apoya